A ver, Luli estuvo haciendo algunos posteos ayer a la noche, lo cual nos demostraba que otra vez había un serio conflicto con Martín Redrado. Recordemos que ella le estaba haciendo un juicio, que no llegaron a un acuerdo, por incumplimiento de compromisos adquiridos, algo que él habría firmado. Tenemos los posteos que hizo Luli, que dice lo siguiente. Dale, a ver, lémelo. Por eso hoy soy yo la que recurre a la justicia para hacer valer los derechos de mi hija y míos. Los pocos que me conocen saben esta historia a fondo, concuerdan que para ellos esta es sola el terminar con todo esto, cumpliendo con todo y que si no lo hace, ellos creen que es porque hoy en día el conflicto es lo único que lo une a mí. Espero creer que no sea así, porque es triste, inentendible todo lo que está haciendo. Bueno, venía ella de decir varias cosas desde sus redes sociales. Dice, el daño me lo hace día tras día con diferentes situaciones, durante este último año sobre todo. Yo lo conté algunas, pero no conté todas. Me gustaría, antes de continuar con este tema, yo quiero abrir un poco la mesa y que planteemos esta situación, porque así como yo estoy perdida, seguramente allá en su casa, usted señora, señor, está mirando ahora en este momento, estarán igual a nosotros. Yo no entiendo nada. Yo toda esta situación, ¡ay, me encantó! Mejor, digo, me lo va a explicar ella, que está en línea, Luciana Salazar. Hola, Lu. Hola, Flor. ¿Cómo estás tanto tiempo? Gracias por darme también esta oportunidad de hablar. Si bien todavía me cuesta, porque la verdad que ya este tema me tiene, chicos no saben lo agotado que me tiene este tema. Ya, desde el año pasado, desde hace más de un año con este tema. Sí, nosotros sacamos a tu abogado hace un tiempo, donde nos hablaban de que claramente había un conflicto con Martín, que parece que no tiene solución, Lu. No, la verdad que parecía tenerlo a fin del año pasado, cuando él contrata a Ana, porque la contrata a Ana, no es ni abogada a Ana, ella es puramente testigo de todo esto, porque él la contrata a ella, para justamente poner paños fríos, como ustedes pasaron en la nota. Para poner paños fríos en una situación que venía muy caliente, yo con mucha angustia, porque él me había iniciado a una causa totalmente re injusta, que se la desestimó la justicia, por supuesto. ¿Qué causa era? Él me imputaba un falso delito de hostigamiento, que nunca ni lo pudo corroborar, ni se presentó a la justicia. Cuando yo era la víctima, porque a mí se me estaba negando hechos que eran verdad, chicos, eran verdad, yo encima tenía que bancarme. En un momento donde un abogado, hablaba por él, por supuesto, quiero creer, que hablaba y decía que había un hostigamiento a mi parte, él en ese preciso momento me estaba mandando un mail para decirme qué destino eligiera con él para irnos afuera. ¿Ustedes entienden el grado de locura que se estaba viviendo en ese momento? Psicópata. Y ahora, Lu, contame en este momento el tema de los contratos, el tema del incumplimiento. Diego, ¿qué tiene que ver esto? Por ejemplo, ¿en qué contexto se firmó? ¿Cómo nació? Mirá, yo, Flor, por una cuestión de confidencialidad, como todavía estoy armando la demanda, todavía la estamos presentando, y todo eso tiene sus tiempos, obviamente, legales, no puedo contar qué es lo que se firma, pero sí te puedo asegurar 100% que hay muchas cosas firmadas por él, compromisos por mucho tiempo, de acá a varios años, que él firmó, que hay una escribana pública, porque la verdad es que yo no puedo creer que a mí me estén, te juro que esta persona me esté tratando de loca, cuando hay testigos, cuando hay escribanos... A mí lo que me pasa, Luciana, sabes que es... No lo puedo creer el nivel de impunidad que maneja cuando habla. Lo entiendo, él ahora habló, viste, en esas últimas horas, y hizo declaraciones que la verdad que nosotros, al menos yo, desconocía, entre las cuales están... Bueno, la primera... Bueno, lo comparto con vos, así lo hablamos juntas, mirá. Dale. ¿Te sigue uniendo algo a Luli Salazar, por lo menos Matilda, si la seguís sintiendo una hija, no? Mirá, quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento, Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté, que yo apoyé, que yo acompañé, mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años. Todos los compromisos que tomé, por supuesto los tomé como cuando era pareja, ya no lo soy más, y por lo tanto no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir. Aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Por lo tanto, seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda realmente no nos hace bien a nadie, no nos hace bien ni a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados. Así que, por supuesto, estoy dispuesto a responder todas las preguntas, pero no soy el padre de Matilda. ¿Querés decirle algo de corazón? De corazón que tuvimos una historia importante para ella y para mí, y bueno, que cuando se terminan las historias, cada uno hace el duelo como puede, como puede, y por lo tanto respeto su manera de hacer el duelo, pero es una historia que ya está terminada. Es contundente, Luli, porque la verdad que él en general nunca nos suele hablar con la prensa, nunca para. Siempre cuando para, perdón, Flor, pero quiero hacer esta, porque estábamos una gran nota de los colegas de socios del espectáculo, pero me sorprendió mucho porque le he hecho mil guardias arredrado en la puerta de la casa, vos lo sabés, Luli, y cada vez que él frenaba, bajaba la ventanilla, te decía, solo hablo del dólar, solo hablo del dólar, le decías la palabra, Luli, o Matilda, no ha hablado, o sea, decidió hablar. Luli, me gustaría escuchar tu palabra, porque bueno, lo primero, el título que a mí más me sorprendió fue, bueno, Matilda Salazar no es mi hija, y después, no quiero seguir alimentando esta fantasía. A mí, Flor, no me sorprende nada, porque yo fui la primera, y ustedes son testigos, y todos los periodistas son testigos, que yo fui la primera que dice que Martín no es el padre biológico de mi hija. Yo nunca jugué, ni puse en duda la identidad de mi hija. Sí, pero otra cosa que dice Luli, también en la nota, habla de que él tomó ese compromiso, cuando eran novios, cuando eran parejas, él tomó un compromiso, ahora se terminó, y la verdad que él dice, no quiero continuar con ese compromiso. Él tomó muchos compromisos, y que de acá a muchos años, ahora, yo lo que quiero decir, no es el caso de ustedes, pero sí me está pasando que me están cuestionando mucho, y sobre todo por esas mujeres que me asombra, que me estén cuestionando, ¿por qué él, si no es el padre biológico de mi hija, tendría o no que tal cosa? Yo lo único que le voy a decir es, vayan a preguntarle a él, ¿por qué firmó lo que firmó? Porque lo firmó él, ¿ok? Y tenemos tribunales públicos, hay testigos en el medio, y no podemos probar con eso. Yo no estoy yendo a la justicia, porque tengo ganas de molestar a la justicia, estoy yendo a la justicia, porque tengo pruebas eficientes. Es que yo lo entiendo, Luli, ¿sabés que yo entiendo eso? Pero también hay algo que me pasa, es, bueno, lo que dice la gente, ¿no? Bueno, si él no es el padre, o por qué debería tener, porque quizás en un momento que estaba enamorado de vos, él firmó estos contratos y dijo, bueno, te acompaño, pero quizás ahora que está en otra cosa, que se alejó, ¿no crees que, bueno, dijo, bueno, cambió de opinión, y quizás no quiere seguir con esos contratos desde ese lugar también de decir, porque, no sé, pregunto. Estamos hablando de un expresidente del Banco Central, no estamos hablando de un niño de dos años que firma cualquier cosa sin saber que firma, porque si no es preocupante, si estamos hablando de un expresidente del Banco Central que no sabe lo que firma y los compromisos que asume, chicos, es de terror. Estamos hablando de una persona que sabe de estas cosas. Claro, pero me parece que, pero hay contratos del Banco Central, los contratos que él está acostumbrado a firmar, tienen que ver con otras cosas. Acá estamos hablando de una criatura, está en una vida, es un proyecto de familia, no sé. Son cosas distintas. presidente del Banco Central, que estamos hablando de un tipo que es inteligente. A eso voy, digo, no estamos hablando de una persona que no sabe lo que firma ni lo que él mismo se comprometió, porque nadie le dijo nada. Entonces, si vos asumís compromisos, chicos, esto es puro derecho comercial. Si vos asumís compromisos, si lo firmás, encima bajo escribano público, que no es que lo firmó, hay una firma bajo escribano público. Pero igual me imagino que ese contrato, si él lo termina, debe tener alguna consecuencia también. Digo, si fue de pasco escribano. Bueno, a ver, o si lo incumple, ¿por qué yo estoy yendo a la justicia? Haciendo valer mis derechos. Lo que yo tengo, digo, como les dije, no es que estoy yendo a la justicia por ir a la justicia. Yo no molesto a la justicia por nada. Como lo hizo él en su momento con la quereza. Bueno, Luli, la verdad que yo te agradezco esta comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Espero que, que nada, que termine de la mejor manera, porque vos sos una gran mujer, una gran madre, y tenés que simplemente tenés que criar a tu hija hermosa, que está cada vez más linda y preocuparte por eso, Lu. Te mando un beso enorme. Lo único que dejame cerrar con eso es que yo jamás dejé esa fantasía en la cabeza. Que yo haga valer mis derechos de lo que corresponde por X motivo, lo voy a seguir haciendo valer. Ahora, que no digan o fantaséen que yo me tiezco en la cabeza porque yo fui la primera que lo dije. Que quede muy en claro eso. Quedó clarísimo, Lu. Muchísimas gracias. Bueno, Flor, les mando un beso. Un beso enorme. Un beso. Chau a todos. Chau.